En Estados Unidos, Hidalia tocó tierra este miércoles en las costas del noroeste de Florida como un poderoso huracán de categoría 3. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, los vientos superaron los 200 kilómetros por hora, pero se ha debilitado en su ruta hacia el estado de Georgia. Según las autoridades, ahora es un huracán de categoría 1 con vientos de 150 kilómetros por hora. Con sus fuertes vientos e intensas lluvias, Hidalia ha dejado sin electricidad a casi 280 mil hogares y generado inundaciones en el estado de Florida. El gobernador de Florida informó que por ahora no se han registrado víctimas. Florida, Georgia y Carolina del Sur han declarado estado de emergencia. Y ampliamos ahora el tema con el periodista Braylin García en Florida. Braylin, Hidalia se aleja ahora de Florida con fuertes vientos e intensas lluvias después de tocar tierra con categoría 3, pero sigue la emergencia. ¿Cuál ha sido su impacto en la zona? Cuéntanos. Así es, muy buenas noches, un gusto saludarlos desde Florida. Bueno, el impacto del huracán Hidalia ocurrió cerca de las 7.45 de la mañana de este miércoles acá, cerca de los condados norteños que se conocen como el área del Big Bend de la Florida, aquí en los Estados Unidos. Hablábamos de los impactos principalmente que puede tener este huracán. El año pasado recordábamos cuando oían que los principales impactos ocurrieron producto de los vientos. En este caso, fue producto de la marejada ciclónica que aún permanece bastante alta en esa zona, zona a la que muchas personas todavía no tienen acceso y las autoridades están evaluando precisamente de cuántos son estos daños. Se dice que la marejada ciclónica subió cerca de 12 metros de altura en las zonas conocidas como la zona A, donde evacuaron a muchísimas personas desde la mañana de ayer cuando el gobernador de Florida, Ron DeSantis, pues emitió una orden obligatoria de evacuación para las zonas costeras y las islas barreras. No se conoce exactamente qué cantidad de personas fueron evacuadas, porque son miles de personas evacuadas porque el huracán llevó toda esa marejada durante kilómetros adentro de esa zona costera, en más de 10 condados de la Florida. 30 fueron los que estuvieron durante toda la jornada de ayer bajo evacuación obligatoria en 30 condados precisamente de esa zona costera. Hablamos además que tenía este huracán la situación perfecta para poder llevar toda esa marejada tierra adentro y acabar con negocios y casas cercanas a la costa, porque había luna llena y además de eso pues había lo que se conoce como la super marea. Además, estábamos hablando de un huracán categoría 3 y por eso actualmente en toda esa zona pues hay más de 300 mil personas que no tienen electricidad. Muchísimas gracias, Braille García, desde Florida.